El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez habló a los escritores y artistas de Cuba en el mismo sitio donde lo hiciera Fidel hace 60 años, en el encuentro del 30 de junio de 1961, conocido como Palabras a los Intelectuales. En la Biblioteca Nacional José Martí, frente a una representación de los miles de creadores del país, Díaz Canel expresó que pensar, escribir y pronunciar palabras de recordación a ese hecho histórico es un desafío. Hace 60 años, en diálogos reales y honestos con la intelectualidad artística y literaria, el muy joven líder revolucionario Fidel Castro planteaba las bases fundacionales de lo que a lo largo de estos años ha ido conformando la política cultural de la Revolución Cubana. Quien dice aquellas palabras es un hombre que aún no ha cumplido los 35 años y ya es aclamado como un héroe en Cuba y en gran parte del mundo, pero no viene a imponer el peso de su heroísmo, ni siquiera el encanto de su fascinante personalidad. Todavía impresiona su humildad para reconocer que nosotros estamos aprendiendo, nosotros hemos venido aquí a aprender. La reunión en la Biblioteca Nacional ha tenido una continuidad en el tiempo, afirmó Díaz Canel. Este acto, dijo, es parte de ese proceso. Los diálogos de Fidel y una buena parte de la intelectualidad artística del país no se interrumpieron ni en los momentos más difíciles, dejando el principio de que la cultura es lo primero que hay que salvar. En estos momentos, las instituciones culturales, enfatizó, tienen nuevos desafíos frente al hecho artístico dentro de la Revolución. Dentro de la Revolución, esa formulación que suelen sacar de contexto y presentar como expresión excluyente a los que leen malintencionadamente las palabras, es central e insustituible. Dentro de la Revolución, todo significa que lo único que no está en discusión es la Revolución. No es ella un hecho en disputa, es el hecho mismo, la razón de ser de aquel encuentro. Díaz Canel se refirió en sus palabras a la manera en que el país atiende a sus artistas en medio de fuertes limitaciones financieras agravadas por la pandemia. Dedicó una parte a la confianza de la Revolución en las jóvenes generaciones y la misión que tienen de dar continuidad al legado de creación. Me honra ratificarles hoy que dentro de la Revolución sigue existiendo espacio para todo y para todos, excepto para quienes pretenden destruir el proyecto colectivo. Así como Martí excluyó de la Cuba con todos y para el bien de todos a los anexionistas, y en sus palabras en 1961, Fidel separó a los incorregiblemente contrarrevolucionarios, en la Cuba de 2021 no hay cabida para los anexionistas de siempre ni para los mercenarios del momento. Queridas amigas y amigos, hoy he hecho muchas preguntas y estoy seguro de que ustedes tienen muchas más que devolverme. Junto nos toca dar respuestas a todas para seguir sosteniendo en el tiempo las palabras que nos guían. Concluyo al estilo de poetas que respeto y aprecio mucho. No lo van a impedir ni a ausentes millonarios, ni a revistas, ni a aspirantes al hacha del verdugo. El futuro no comienza con un hachazo. Los convido a creerme cuando digo futuro. ¡Viva la cultura cubana! ¡Viva Cuba Libre! Y reitero con convicción eterna, patria o muerte, venceremos. Durante este acto de evocación al aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales, el escritor y etnólogo Miguel Barnett, quien fuera uno de los jóvenes que participó en el histórico acontecimiento, ponderó que en el documento se recogen los pilares de la política cultural de la revolución. Fidel nos enseñó a ganar en las batallas más difíciles y cruentes, frente a un enemigo implacable que no ha cesado de hostigarnos. También nos enseñó a perder, pero solo el miedo. El 30 de junio de 1961 se cumplía a cabalidad el programa del Moncada. Fidel Castro, el iluminado, volvía a ser absuelto por la historia. El doctor en Ciencias Históricas, Elier Ramírez Cañedo, acucioso investigador de las jornadas de intercambio, sostenidas por Fidel hace seis décadas, resaltó la constante de las ideas del líder de salvar la unidad. Cuando aún no había cumplido los 35 años, Fidel logró manejar con gran maestría política aquellas reuniones difíciles, de pugnas estéticas e ideológicas entre distintos grupos, sin caer en la trampa de apoyar a unos contra otros. Como gran estadista que era ya en ese momento, su mirada estaba puesta en cuestiones más trascendentes. Salvar la unidad en el movimiento artístico e intelectual cubano y poner todo ese talento en función del crecimiento espiritual de todo el pueblo. En ceremonia oficial, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, entregó la orden Félix Varela al escritor Antón Arrufat, al cantautor Gerardo Alfonso, a la intérprete Beatriz Márquez y a los actores Héctor Echemendía y Enrique Molina. En este día especial, el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, colocaba en el pecho de una representación de intelectuales y artistas de probados méritos la medalla Alejo Carpentier. Los participantes apreciaron la exposición preparada por especialistas de la Biblioteca Nacional José Martí para evocar aquellas históricas jornadas. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.